Dándole la bienvenida al doctor Alonso Hernández Prado, que me preguntabais el nombre, se llama Alonso. Es un doctor en música, musicólogo, contrabajista, tanto de sinfónico con el contrabajo como músico de jazz con el bajo eléctrico, y es investigador. Os voy a leer brevemente, porque yo sí te conozco, y seguramente algunos de los que estén escuchando a través de Facebook también te conozcan. Pero ellos no te conocen. Entonces, bienvenido, gracias por asistir a esta charla, que esperemos que a lo largo del año podamos hacer muchos conversatorios. Conversatorios para la plática, que dicen los mexicanos, la plática para intercambiar ideas, para conocer, para conversar, y en definitiva para aprender, que es lo que se trata, ¿verdad? Porque hablando con otros maestros, pues se aprende también mucho. Como he dicho, él es contrabajista, es titulado en el Conservatorio de Música de la Ciudad de México, estudió la maestría, es decir, el máster lo hizo en Estados Unidos, en la Yale University. Estaba en Boston, en la Yale. Bueno, después en New England hice otro programa que se llama el Grado y el Diploma, que es otro programa de dos años y ese sí está en Boston. Entonces estudió en New England y Boston en Estados Unidos, y el doctorado en Arte en la Universidad de Guanajuato lo realizó en México. Estuvo 12 años de contrabajista principal de la Orquesta Filarmónica de Querétaro, contrabajista principal, y que está en el primer atril, por tanto es el solista responsable de la sección de contrabajos. Actualmente es profesor a tiempo completo en la Universidad Autónoma. Eso nos interesa porque aquí en España lo da tiempo completo, bueno, también lo tenemos en alguna universidad, pero para distinguir lo que es un profesor a tiempo completo o un profesor asociado con otra responsabilidad. Como digo, profesor a tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigación, CONACIT, ¿se dice? Sí, CONACIT, asesor de trabajo de fin de máster de pedagogía musical en la Universidad Internacional de La Rioja, aquí en España, y está realizando una estancia de postdoctorado. Después de haber hecho el doctorado, la universidad le, no sé si exige o por lo menos le permite hacer un año sabático, pero un año donde siga sus investigaciones después del doctorado, postdoctoral con el doctor Javier Martín López de la Universidad de Jaén. Y esto es por lo que tenemos aquí Alonso, porque ha estado, viene de París, de hacer unos recitales en París, ha estado por toda España, viene ahora de Jaén de hacer este postdoctorado y gracias a eso, pues ha tenido a bien, gracias a la amistad que nos une, desviarse de Jaén en vez de irse a Madrid, que se va dentro de unos días a México, pues desviarse para venir a Sevilla, para venir a Salteras, hablarnos un poco de tres puntos muy concretos. El tema principal va a ser la educación musical en México, que nos interesa conocer otros países, cómo está la situación en México, cómo es en España, pros y contras, pues curiosidades. Pero también estuvimos hablando, Pablo Orellana, director de la escuela, y yo, de decir, pues es que los temas que propone son muy interesantes, de todo, cómo no nos va a hablar el de jazz, siendo un músico que ha tocado con todos los artistas de su generación. A mí cuando me dicen, pues es que yo he tocado el bajo con Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? Pues como es eso, con tal artista de jazz, ¿no? Hablar un poco del mundo de jazz, siendo él también profesor del mundo sinfónico, eso nos interesa mucho. De hecho, se ha traído su bajo eléctrico. Y luego, el último bloque, que a mí especialmente también me interesa mucho, que es el de la investigación musical. Yo creo que un músico, aquí tenemos casos prácticos de músicos de la banda que han recuperado partituras. Eso ya por sí debería ser considerado una investigación musical. Entonces, todos esos bloques los vamos a tratar. Pero lo más interesante es que, ya que tenemos aquí, Alonso, pues una mesa redonda donde levantéis la mano y preguntéis cosas o curiosidades. Al final, porque si no se convierte esto en una conversación de mercado, ¿verdad? Puede parecer que estamos todos hablando a la vez. Al final, conveniente, abrimos una mesa redonda a hablar un poco de esto. ¿Cómo es la educación musical en México? ¿Qué pros y contras? ¿Qué salidas tiene un estudiante de música, un profesional? ¿Cómo son las orquestas aquí, o las bandas, o las sociedades musicales? Y la comparamos un poco con Europa. Vamos a hacer esta plática a la limón, que se dice aquí, ¿no? Muchísimas gracias, David. Pues agradecerte la invitación y, sobre todo, de tener la oportunidad de estar con ustedes. Hoy en la mañana tuve, pues, como decíamos en México, el chance de ir a ver el Alcázar y de ir a la Catedral. Y qué bárbaro, Sevilla y todos estos sitios tan hermosos que la rodean. Es un sitio realmente tocado por Dios en el planeta. Entonces, eso también a mí me da muchísimo gusto, pues, poder compartir mi experiencia en un sitio tan especial como es en el que viven ustedes. Y, bueno, pensando en los jóvenes, creo que un poco el éxito en la vida está en detectar cuáles son nuestras fortalezas, para qué somos buenos. ¿No? Es decir, este, nos gusta la música, nos gusta las ciencias, nos gusta, este, las matemáticas, nos gusta la historia. Detectar qué es, para qué somos buenos y, pues, sobre esa vertiente irnos. Porque finalmente es lo que vamos a hacer como el resto de nuestras vidas. La música, la profesión musical, pues, tiene la bondad de que es un oficio. Es decir, tiene muchas ramas, se puede tocar, se puede enseñar, se puede investigar, se pueden hacer muchas cosas. Pero finalmente termina siendo un oficio muy noble, que lo que hace es darle alegría a los demás seres humanos. Entonces, la música, bueno, pues, tiene, tiene este don. Y yo me atrevería a decir que tanto en México como en todos los países del mundo, pues, los artistas, los músicos, pues, tenemos esa vena artística. Y hay veces en que si no, de pronto está también remunerada económicamente, sí hay un contrapeso muy importante, pues, que es la satisfacción artística, ¿no? Podríamos decir que el que es músico, pues, es pleno porque ejerce su profesión, porque con esta remuneración, pues, puede tener su familia, un patrimonio. Pero por otro lado, cada vez que interpreta una obra, cada vez que le aplauden, pues, es muy bonito, ¿no? Es una profesión muy, muy, muy interesante. México, bueno, pues, es un país que, que, pues, que ha ido, pues, desarrollándose económicamente. Nosotros estamos todavía en un proceso, yo detecto que estamos en un proceso de evolución, que ustedes en España, pues, ya tienen, este, ya tienen solucionado. He tenido oportunidad con el maestro David, por ejemplo, de ir a escuchar a la sinfónica en la maestranza. Escuché en el Auditorio Nacional de Madrid a la Sinfónica Nacional. Sí, este, he tenido oportunidad de, de, pues, de ver cómo, cómo hacen música aquí. Y sí detecto, pues, que hay un nivel muy alto, tanto de los músicos como de los, las sedes, como del público, todo lo que rodea la música. Entonces, también ustedes considerense afortunados de que la cigüeña llegó a un país donde las cosas, pues, funcionan, ¿no? Y, bueno, pues, nosotros, para mí ha sido este año del que habla David, un año de aprendizaje, para yo volver a casa. Y, bueno, pues, siempre con prudencia y, como decimos en México, en buena onda, pues, pues, transmitir lo que aquí he visto, para siempre replicar y siempre estar en constante evolución, que finalmente es lo que se trata esta cosa de ser humanos, ¿no? Siempre estar, siempre estar mejorando. La música, bueno, es un oficio que requiere mucho, mucha disciplina, mucho rigor. Se requiere ser muy formales. Y eso creo que es tanto en España como en México, como en cualquier parte, preparar la música, llegar puntual, ¿no? Por ejemplo, yo en México hago algo que es, es tocar en bodas. Yo, tenemos un grupo que se llama Troika, con Isabel Chávez, a quien mando ahí en Facebook un saludo. Sí, entonces, pues, nosotros tocamos en las bodas. Y, entonces, pues, llega la novia a casarse y, pues, cuando está su camino al altar, pues, quiere oír la trompeta, la marcha nupcial de Mendelsso, ¿no? Y, entonces, no le importa si el trompetista es el mejor o el peor del mundo. Lo que quiere es que allí esté y que suene, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy formales. La música nos exige, nos exige mucha, mucha formalidad. Y eso, a su vez, nos desarrolla una serie de cosas que nos ayudan en la vida. En Venezuela, sobre todo, el maestro Abreu detectó que los jóvenes haciendo música juntos dejaban de andar en otras actividades que probablemente no eran muy productivas en sus vidas, ¿sí? Y, por ejemplo, los músicos estamos más a salvo del, por ejemplo, del Alzheimer, porque lo que estamos todo el tiempo viendo cosas nuevas, practicando, mantiene nuestro cerebro, este, activo. Y, por ejemplo, tenemos menos, menos, este, tendencia a tener Alzheimer, esas cosas, ¿no? Eso, a grandes rasgos, es lo que yo quisiera. También, gracias, existe en México un proyecto con la dimensión que tiene, han nombrado el sistema de Venezuela Abreu. Aquello fue algo pionero, porque efectivamente detectaron que en un país donde había muchísima juventud, muchos niños, con un futuro incierto, pues le dabas un instrumento y le dabas un futuro, ¿no? Le dabas una educación, le dabas un sentimiento de permanencia, pues todas estas cuestiones que estás hablando tú, una disciplina también. ¿Existe eso en México? Sí, el maestro Fernando Lozano, en los años ochentas, fue a Venezuela con el maestro Abreu y llevó a México el programa de coros y orquestas. Y de ahí se hizo la orquesta Carlos Chávez, en la que yo estuve. Yo fui contrabajista de la orquesta Carlos Chávez. Posteriormente, Esperanza Azteca, que es una televisora, pues muy, muy poderosa en México, replicó este programa. Y ahora los estados han ido, han ido aplicando. En Querétaro tenemos al maestro Siquiel Domínguez, él tiene ya doce, ocho, diez, doce orquestas en los distintos municipios de Querétaro. Tiene a cuatrocientos niños, tiene a treinta maestros. Para los maestros también es muy bueno porque es el complemento en el oficio. Muchos de ellos tocan en la filarmónica y en las tardes van a darle clase a los jóvenes. Entonces, pues sí, sí hay un movimiento importante en ese sentido. Has hablado de los sistemas de coros y orquestas. ¿Qué importante es el coro para la formación de un músico? Es decir, nos creemos que un músico es decir, a mí me gusta tocar el saxofón, el trenete o el trombón, pero no canto. O no me gusta, me da vergüenza cantar o no sé cantar. O no entiendo que el canto es como una asignatura más dentro del lenguaje musical, el solfeo, la armonía. No me interesa. Pero ¿cuánto de importante es el canto en la formación de un músico? El canto yo creo que es la actividad humana más plena. Es decir, no hay, además del fútbol, el coro es una sinergia que se hace entre quienes están cantando. Por ejemplo, en los años 70's de ya del siglo pasado, la NASA mandó una sonda al espacio. Y no era otra cosa que una nave que dejaron que se fuera al espacio, sí, y en ella pusieron algunas cosas muy significativas de la raza humana, de la civilización. Y entonces, entre ellos, pusieron una grabación del coro de la Novena Sinfonía de Beethoven. Sí, es decir, cantar nos une. Para los músicos es importantísimo cantar. Todos los músicos, si tocan guitarra, piano, todos tienen que cantar, porque es una manera de interiorizar muy bien, como nos estás diciendo. Y quienes cantan, tienen la fortuna de cantar en un coro, pues no hay necesidad de decirles lo bonito que es. Yo siempre a mis alumnos les recomiendo que si no han cantado en un coro, se busquen uno y canten, porque sí es una actividad muy plena. Lo dicen todos los maestros y todos los directores de orquesta. Yo creo que era Solti, ¿no? El que decía George Solti, decía que toda actividad musical comienza desde el canto. Y otros decían, si no eres capaz de cantarlo, si no eres capaz de asimilarlo desde el canto, difícilmente lo podrás tocar, expresar con el instrumento. Has hablado de tus alumnos, has comentado a tus alumnos. Hablarnos un poco de qué has hecho este año sabático. Yo le llamo año sabático, pero no es año sabático. Es un año donde tú eres un doctor, trabajas en la Universidad de Querétaro. Por cierto, una ciudad preciosa, Santiago de Querétaro se llama, ¿no? Que yo he tenido oportunidad de visitar. Es una universidad fantástica. Ya eres doctor y nos creemos que cuando uno hace un doctorado ya es lo máximo, ¿no? Ya se acaba todo, ¿no? La investigación musical nunca termina. ¿Qué has hecho durante este año? Y háblanos un poco de tus alumnos, a qué te dedicas allí, cuáles son las actividades que desarrollas en Querétaro. Sí, muchas gracias. Pues yo llegué a la ciudad de Querétaro por la Filarmónica. El maestro Guadalupe Flores me invitó como principal de contrabajos de la orquesta. Y lo que pasa con los músicos sinfónicos es que siempre tenemos un plan B. Es decir, estamos en la orquesta y el plan B es enseñar. Y entonces en este plan B fue que entré yo a dar clases en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y lo que sucedió en mi situación fue que el plan B se fue con el tiempo convirtiendo en el plan A. Por un lado, pues detecté que la orquesta de Querétaro, como muchas, pues tiene sus cosas buenas, tiene algunos problemas. Pero yo detecté que me iba haciendo chiquito en el atril, ¿no? Iba pasando los años y ya nada más me iba haciendo chiquito. Y luego todo eran castigos y llegas tardes castigos y faltas castigos y ya es tu castigo. Todo eran descuentos y castigos. Y en la universidad, que si haces esto, te apoyamos, te damos un estímulo económico. Si haces esto otro, te subimos el sueldo. Y lo primero que detecté era que tenía que tener un doctorado. Yo venía de Estados Unidos de tener el máster en música. Entonces dije, bueno, teniendo un grado de doctor, voy a poder acceder a muchas cosas en la universidad. Entonces hice el doctorado en Guanajuato. Fueron dos años y medio en los que me levantaba todos los sábados a las cinco de la mañana. Agarraba mi coche y me iba a estudiar todos los sábados. Y entonces en algún momento gané, digamos, el concurso para tener una plaza de tiempo completo ya en la universidad. Esto trajo muchísimas bonanzas económicas. Nunca he ganado como gano ahora. Tiempo completo es lo que tenemos nosotros por exclusividad. ¿Solamente puedes hacer ese trabajo? Exactamente. Sí, me dijeron, usted ya no puede seguir, ya no puede tener contratos. Y además pude entrar al Sistema Nacional de Investigadores, que además del prestigio, pues es una beca muy buena que dan mensualmente a los investigadores. Lo que sí extraño es tocar sinfonías, ¿no? Porque para tocar sinfonías hay que estar en una orquesta sinfónica. Entonces en la vida, jóvenes, no se puede tener todo. Tenemos unas cosas, renunciamos a otras. Habrá alguien muy afortunado que tenga todo, ¿no? Pues qué bueno, pero todos los simples mortales siempre tenemos que estar dispuestos a aceptar unas cosas y dejar otras y estar como sopesando, ¿no? Entonces, bueno, ya pasaron seis años y después de seis años la universidad me dice, tienes derecho a un año sabático, de que no vengas a dar clases. Te seguimos dando tu sueldo y todo, pero tienes que tener un proyecto de investigación. En mi caso, yo en el 2020 publiqué un libro sobre Francisco Martín de Cruzelegui. Cruzelegui fue un franciscano que nació en el Goibar, un pequeño pueblo en el País Vasco, en Piscua, ¿sí? Nació en el Goibar en 1742. Y bueno, pues él viajó a la Nueva España en 1770 y allá terminó su vida, murió en 1803. Él no era cualquier franciscano, él era el prelado general de la orden, es decir, tenía un cargo muy importante. Esto le permitió, pues, que sonaran sus composiciones, ¿no? Y bueno, entonces, en México, gracias a la maestra Lidia Gerberoff, que ella organizó muy bien el catálogo de la Basile de Guadalupe, y también hay obras de él en la Catedral de Puebla, en la Catedral de la Ciudad de México, en el Palacio de Vizcaínas, en Querétaro. Pues ahí podemos encontrar muchas obras de él, y mi plan para este año sabático fue buscar a Cruzelegui desde España. Entonces me propuse, acercándome al maestro, al doctor Javier Marín López, por medio de la Universidad de Jaén, pues venir a aprender un poco aquí qué era lo que se sabía de él y qué podría recuperar. No encontré nada, pero sí aprendí mucho, ¿no? Y sobre todo con los musicólogos aquí, con Javier, con David, con John Bagués, ¿sí? Con Pedro, Pedro Leñeira, ¿sí? Aprendí mucho de cómo buscar en México a Cruzelegui. Entonces, a lo largo de este año he ido y he venido, y cuando voy a México, que ya terminó el año, pero cuando iba a México, entonces ya iba yo con una información más exacta de cómo dar con sus obras, porque además Cruzelegui perteneció a la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, que era una sociedad humanista, científica, ¿sí? De un conde de Peña, Florida, que buscó hacer una sociedad para tener una asociación, para tener una sociedad mejor. Sí, entonces, bueno, todo eso aprendí aquí, regreso a México, estoy, este, ya terminamos el libro, le estoy pidiendo, usando de la amistad de David, lo estoy comprometiendo para que nos escriba el prólogo, ¿sí? Y creo que va a ser un documento interesante en que dejo plantado, pues, la vivencia que tuve yo aquí en España. Claro, es que a ti, este año que te da la universidad, tú lo tienes que refrendar o tú lo tienes que justificar de alguna manera con un libro, es decir, con un libro con todas las vivencias, que en ese libro, pues, saldrá que has estado haciendo una charla en la Sociedad Filarmónica Alcármen de Salteras, que si yo fuera uno de los alumnos de la escuela, la mano el cabalgante, yo ya tendría una pregunta ahí, decía, ha hablado de la sinfonía, hechas de menata, yo te preguntaría cuál es la sinfonía más, que más está impactado, pero eso se lo dejamos para los alumnos. Muy bien. Si yo fuera alumno, seguro que una curiosidad es decir, oye, y de todas las sinfonías que has tocado en el contrabajo, con cuál te quedas, cuál es lo más impactante, ¿no? Sí, obviamente, tocar en una orquesta y poder tocar, poder palpar, poder renacer, hacer renacer, reinterpretar las grandes composiciones, Shostakovich, Beethoven, ¿verdad? Pues es algo impresionante. Pero la otra parte también es muy importante, la parte docente. Y en la parte docente, hablarnos un poco de las, por ejemplo, de las asignaturas que se imparten en la UAC, para poder compararlo un poco con las asignaturas que hacemos aquí en el conservatorio. Sí es cierto que el nivel superior de enseñanzas artísticas, enseñanzas musicales, en algunos países está equiparado a la universidad, está dentro de la universidad. Y en otros, pues estamos todavía fuera del ámbito universitario, estamos en el conservatorio. Sí, se nos equipara, pero no estamos dentro todavía de un plan de estudios universitarios. Háblanos un poco de esas asignaturas, cuáles son las que los chavos, como decís ahí, los chicos y las chicas, los estudiantes acogen con más entusiasmo, la que para ti es más imprescindible. No sé, vamos a hablar un poco de esto, del plan de estudios. Sí, gracias. Bueno, tocando el tema, lo más importante para mí son los alumnos, porque finalmente toda esta cuestión de la investigación y los años sabáticos y todo esto, pues todo gira alrededor de que estoy en esta institución en que están los jóvenes que se acercan a aprender. Y la universidad, universidad significa universo. Entonces, los jóvenes universitarios, además de aprender lo que están buscando de música, de tocar muy bien su guitarra, de tocar muy bien el piano, de cantar muy bien, de tocar muy bien las percusiones, además de eso, aprenden una serie de cosas que les sirven en sus vidas. En la universidad no les garantizamos que van a vivir de tocar la guitarra, de cantar, de tocar el piano, de tocar las percusiones, pero lo que sí les garantizamos es que con todo lo que aprendan van a poder desarrollar muchas cosas en su vida para ser personas de bien, para tener una vida plena. Yo, pues a lo largo de, pues ya llevo unos 15 años en la universidad, pues he impartido muchas materias, obviamente por mi cuestión de instrumentista, de contrabajo y bajo eléctrico. Me gusta mucho impartir ensambles instrumentales. Siempre me encomiendan mucho esta materia de periodos de la música occidental. Es importantísimo que un músico sepa si está tocando una obra renacentista, barroca, clásica, romántica. No tanto historia, sino ya enfocado a los periodos, la interpretación. Sí, también vanguardias del siglo XX y XXI, que ya tiene un poco más que ver con los impresionistas, los fobistas. También me encargan mucho y me gusta mucho hacerlo. Bueno, mi objetivo con los jóvenes es que no terminen siendo unos expertos, pero que sí sepan que existe todo eso, ¿no? Porque los va a enriquecer, sobre todo ustedes europeos, pues que viven en la cuna de toda esta, pues esta civilización que permió hacia América y todo, ¿no? Entonces, pues tener bien claro, ¿no?, los diferentes periodos del arte y de la música. Es una aventura. Voy donde me van llevando. Este semestre creo que voy a tener que dar, ahora que regrese ya a trabajar, una materia que se llama ensambles afrontillanos, ¿no? Que también es muy interesante porque es tocar música de calipso y los regués y todo esto. La música es infinita, se pueden hacer muchas cosas. ¿Tú crees que enriquece el hecho de, por ejemplo, un especialista, un instrumentista que nada más que toque una orquesta sinfónica y toque música clásica, la mal llamada música clásica, ópera o sinfonías, o en el caso nuestro, imagínate un músico que lo único que toque sea un determinado tipo de música. Por ejemplo, marchas de procesión, paso doble, música para banda, de ahí, porque además es su estética o su gusto o porque es lo que a veces te obligan. Pero ¿tú crees que es interesante, que es bueno que un músico conozca o incluso interprete cualquier tipo de música? Eso le enriquece, por ejemplo, el caso del jazz, del flamenco, de otras culturas y de otros periodos, por supuesto. Tu pregunta nos lleva al segundo bloque de la plática. El jazz. El jazz es un género muy interesante porque requiere de mucha disciplina. El jazzista debe saber leer tanto notas escritas como los famosos cifrados. Debe saber improvisar. Improvisar no es tocar cualquier cosa, sino bajo ciertas reglas, bajo ciertas normas. Tiene que saber ser flexible, tiene que saber, pues como embonar en las diferentes situaciones. Y el jazzista, bueno, pues vive del jazz, pero también le llaman mucho de otros géneros. En México, por ejemplo, a la parque en España hay una corriente muy importante de música comercial. Ustedes en España, bueno, pues generaciones más cercanas a la misma, a la mía, pues ubicamos a Rocío Durjal, a Rocío Jurado, sí, a Julio Iglesias. Todos ellos, sus grupos, sus músicos de los grupos son jazzistas. Es decir, todos los músicos, generalmente, sí, generalmente son músicos de jazz que tocan, que tocan con estos cantantes, que ganan muy bien tocando con ellos. Y México es un mercado muy similar. Digo, el gran músico ahí es Luis Miguel. Yo tuve oportunidad de tocar con él, no con el bajo eléctrico, sino con el contrabajo. Fueron 10 conciertos que vimos en el Auditorio Nacional, en su gira del disco Aries, ¿no? Y bueno, yo toqué con Lucero, ahí sí, el bajo eléctrico. Lucero es una cantante que, bueno, pues es de primer nivel. Sí, toqué ocho años el bajo eléctrico con ella y dejé de tocar ya para irme a estudiar a Estados Unidos. Cuando terminé el conservatorio me pude ir a estudiar a Estados Unidos esta maestría, ¿no? Pero realmente la disciplina que da jazz, yo les recomiendo que toquen jazz porque sí les sirve mucho en diferentes. Y prueba de ello son los jóvenes que tocan, que estudian en la universidad, que todos llegan, les gusta el rock, ¿no? A todos les gusta Led Zeppelin, y les gustan los Beatles, y les gusta Korn, y les gustan, ¿no? Iron Maiden. Llegan con este gusto por el rock, que es bien válido. Yo vengo de una familia de rockeros en mi casa. Bueno, tengo hermanos diez años mayores que yo. Entonces, cuando salió el disco de Dark Side of the Moon en 1973, yo tenía seis años de edad. Y mi hermano José, abriendo el disco que lo acababa de comprar en un viaje que hicimos a Laredo, y poniéndolo, ¿no? Es decir, yo he oído rock toda mi vida, me encanta el rock. Lo que sucede en la guaca es que todos los chavos llegan con el rock y cuando descubren el jazz, les encanta el jazz. Y se ponen a, se entran a tocar jazz. Tenemos, este, muy buenos maestros ahí. Está, este, Juan Alzate, está Flavio Meneses, sí está, este, Daniel Chávez Curi, Eduardo Núñez, está Dana Garay. Hay varios maestros que son muy buenos maestros de jazz, ¿sí? Y están aprendiendo los jóvenes a hacerlo, y bueno, pues tiene una repercusión importante. Vamos a tratar de, bueno, vamos a ir llevando esta conversación, y al final traje el bajo para darles algunos preceptos así muy, muy básicos, un par de cosas que probablemente les causen este impacto y las recuerden, ¿no? Fíjate que hace poco, hace poco, recientemente me hicieron una pregunta, dice, bueno, y cuando no haces música, ¿con qué te relajas? Pues yo, curioso, me relajo con música, ¿no? A mí me relaja, y como que le impactó al presentador, pero como con jazz, ¿no? No, no, pues yo, cuando quiero relajarme, o me voy a un concierto en live, en directo, o me pongo jazz, necesito escuchar jazz, porque es la música con la que más, aparte que me relaja y me divierte, encuentro mucha libertad, ¿no? Se podría considerar que el jazz es como el barroco 300 años después. Bueno, el jazz ha ido abarcando muchos géneros, porque se detonó en los Estados Unidos a partir del blues, y es de lo que yo les quisiera hablar brevemente al final de la conversación, pero bueno, fue adquiriendo una cierta, este, cierta personalidad con el swing, con el bebop, pero a la vez fue adoptando otros géneros, por ejemplo, en los años 50, muchos brasileños y mucha gente de Puerto Rico, de Cuba, se mudaron a vivir en los Estados Unidos. Entonces, llevaban, por un lado, el bossa nova, la música brasileña, y por otro lado, pues llevaban toda esta música, este, latina, ¿no? La salsa y todo esto, que se fusionó con el jazz. Y el jazz también albergó al rock, ¿sí? Hay lo que le llaman el jazz fusión. Y hay un jazzista muy importante, Miles Davis, porque Miles Davis, un trompetista que, bueno, vivió poco, vivió 65 años, porque en ese tiempo esos músicos, pues estaban muy, muy en contacto con, con la vida nocturna, con las drogas, y finalmente a él le tocó todo esto, y por eso fue que no tuvo una vida tan prolongada. Pero en esta vida, pues creó varios géneros, porque creó uno de ellos que se llama el cool. Entonces puede ser que cuando tú te quieres relajar escuchando jazz, pones a Miles Davis tocando este, este disco The Bird of the Cool, y ciertamente no hay nada más relajante que oír, que oír ese tipo de música, ¿no? Hay otro que es el bebop, que es así toda acelerada, seguramente sí, te dará un poquito de taquicardia, oír, ¿no? Oír el bebop. Pero lo importante es escuchar de todo. Tienen ustedes la herramienta ahora del teléfono celular. Sí, el teléfono celular, pues tiene muchas cosas, este, por ejemplo, que nos han, nos han cambiado incluso las relaciones humanas, ¿no? Cuando yo era joven y me gustaba una chica, pues no, en mis tiempos no había teléfono celular, por ejemplo. Había teléfono de casa, entonces había que hablarle, ¿no? Y entonces el teléfono estaba en la casa, entonces podía contestar el papá, ¿no? Podía suceder que el papá te contestaba, ¿no? Oiga, señores, me pasa su hija, ¿no? Había que tener valor, ¿no? Pero bueno, ahora ya se mandan ustedes en el WhatsApp, se mandan, hola, ¿cómo están? ¿Nos vemos? Sí, no, ¿nos vemos? No, no, nos vemos. Bueno, pues ya no pasa nada, ¿no? Y así como eso se ha, se ha, se ha ido, digamos, este, modificando, pues también tienen ustedes acceso a toda la música en el celular. Entonces yo les recomiendo que abran el YouTube y vayan escuchando diferentes tipos de música y puede ser que les vaya, que les vaya trayendo, entre ellos, el jazz. Hombre, mira, si es importante que te hablaba yo del Carmen de Salteras y tú me decías, no, si ya, ya lo sé, porque lo he visto en vídeos, lo he visto en redes sociales y le contaba donde, oye, pues ahora estoy aquí en Sevilla, no, ya lo sé, porque vamos por delante, ¿no? Exacto. A un clic lo tenemos todos, ¿no? Te decía lo del barroco por aquello que has comentado antes de lo de los bajos cifrados, la, la, la interpretación un poco, eh, improvisatoria, ¿no? Que hay que saber improvisar y todo eso lo tiene mucho el jazz con el barroco, con lo cual te das cuenta que, en verdad, la música clásica o la música de diferentes épocas está también muy conectada con el jazz. Pero me lleva al hilo tu instrumento a una cuestión muy importante. Aquí tenemos un tuba, el de la banda, un bajo. La importancia del bajo que pasa tan desapercibido en muchas de las músicas, porque siempre el oído se va un poco a la melodía, se va un poco a la, si hay cuestiones armónicas muy sorprendentes, te vas a la, si hay un bajo melódico puede que sí, pero la importancia de un bajo, tanto en una, en una sinfonía, que tú has tocado tantas veces sinfonías, tantos compositores clásicos, como un bajo en el jazz. Y eso nos puede llevar al hilo de agarrar el bajo y poner algún ejemplo. ¿Cuánto es de importante? Aquí tenemos diferentes músicos, ¿no? Pues, ¿qué tocáis vosotros? Percusión. Percusión. Yo canto. Canta. Piano. El piano. Guitara. La guitarra. Saxofón. Guitara y canto. Saxofón. Guitara. Guitara. Reguito, clarinete, tuba, trompeta, bajo. Exacto. Tu bajo también. Trompeta. Entonces, háblanos un poco de cuán es importante tu instrumento. Sí, el bajo es muy noble porque va dando los fundamentos. Entonces, si bien no se llega a ver tan presente, que sí ha habido algunos músicos que lo han llevado al frente. En los años 80 hubo, hablando del bajo eléctrico, un bajista que se llamaba Jaco Pastorius. Sí, Jaco Pastorius fue un fenómeno. Fue un fenómeno. Vivió muy poco, desafortunadamente, murió a los casi 40 años de edad. Sí, él en ese tiempo, que eran los años 80, todavía no estaba detectado esta cuestión de ser depresivos. Ahorita ya con el Prozac, aquí seguiría Jaco Pastorius sin ningún problema, pero desafortunadamente a él no le tocó eso. Y bueno, músicos como él se han llevado al bajo al frente, pero el bajo va dando los fundamentos. Entonces, si no está, no se siente. Hay errores históricos. Por ejemplo, el grupo de los Doors no tenían bajista. Era el organista, tenía este Hammond con pedales. Pero son errores históricos. El bajo siempre, siempre está ahí presente. Y tanto en todos los géneros. Me preguntas qué sinfonía extraño. Pues todas las de Brahms, todas las de Tchaikovsky, todas las de Beethoven. Es un privilegio. Las líneas que escribía Brahms para sus cuatro sinfonías o para el concierto de violín de orquesta. Las nueve sinfonías de Beethoven, las sinfonías de Mahler. Realmente es una música muy, muy plena. Y bueno, pues el bajo también se presta para muchos géneros musicales. Entonces es interesante también que los que tocamos bajo intentemos tocar con trabajo y bajo eléctrico. Eso va a ampliar muchísimo nuestra gama de posibilidades. Por favor, maestro. Le iba a hacer una pregunta. ¿Qué instrumento es el más preciso en una banda? Con esto abrimos la mesa redonda. Exactamente. Horacio abre la mesa redonda. ¿Qué instrumento? Yo tengo el preferido. Pero quiero que a lo mejor yo estoy equivocado. En una banda... Que le falta todo, creo yo. El más importante de todo. Hay un instrumento que es el más importante de todo. Bueno, pues el que sería el concertino en la banda es el clarinete, ¿no? Es el que sería el que hace las voces, las partes de los violines, ¿no? Pero como en cualquier orquesta, pues cada uno es indispensable y cada uno desde su frontera. Si están las tubas, las tubas tienen que ser muy precisas en cuanto a la afinación, en cuanto a la precisión del volumen que generan para dar un buen sustento. Entonces yo considero que tanto el pícolo como la tuba son igual de importantes. El bombo, ¿no? El bombo tiene que ser muy preciso para dar justo en el momento de la, pues no sé, de la marcha Radetzky. Justo tiene... Nunca te enfades con un percusionista que toque el bombo porque... Te va a ir mal. Él llevará la razón. Sí. Él te puede tumbar algo. Yo siempre pienso que es el que está sonando en ese momento. Si en ese momento hay una sección solo, pues en ese momento tú eres el más imprescindible. Si hay un... te está tocando toda la banda, pues es que todos son imprescindibles. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido venir a un ensayo? Oye, pues no hay... no hay tubas. A mí me quitan las tubas en cualquier paso doble y se me cae el buen caro, ¿no? Se me cae la tarola, la tarola es importantísima. Acá vamos a abrir la ronda de preguntas. Venga, ya que ha abierto ahora. ¿Eres un hermano así americano a la música? Sí, pero digamos yo soy el único que vive de la música. Sí, mis hermanos todos han salido muy inteligentes, más inteligentes que yo. Sí, pero han tenido diferentes profesiones. Pero sí, tengo un hermano baterista, tengo dos hermanos pianistas, mis hermanos cantaban, otro hermano tocaba la... toca, tocaba la guitarra. Yo fui el único loco en la casa que sí se dedicó a tocar. Tengo un tío director de orquesta, el maestro Carlos Esteban. Él fue y estaba yo sacando cuentas, ya cumplo 50 años de estar en la música. Tengo 58 años y a los 8 años inicié a estudiar violín con Carlos Esteban. Entonces estoy de aniversario de medio siglo de dedicarme a la música. Entonces sí, ayuda, esa pregunta es muy importante. Porque sobre todo en la música sinfónica lo que es muy contundente para dedicarse a es ganar una audición. Ustedes ven las orquestas, que hay un montón de músicos, ¿no? Y los músicos no simplemente llegaron ahí con su instrumento, yo voy a tocar y ya, bueno, pásale bienvenido. Si no hacen unos exámenes en que van muchos a concursar y gana uno, ¿no? Y entonces lo que pasa con la música sinfónica es que los que mejor la hacen son los hijos de los músicos. Porque los músicos desde muy jóvenes o desde muy niños los ponen a estudiar música. La música va muy ligada con la juventud, sí y no. Es decir, uno puede aprender música en cualquier momento de la vida y nos va a traer mucha, mucha plenitud. Pero ciertamente si uno tiene esa cosquillita por vivir profesionalmente la música, es importante empezar lo más jovencitos posibles, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, pues yo me, se me ocurrió, pues, empecé con el bajo, el violín a los ocho, el bajo a los doce, el contrabajo a los dieciocho. Y pues aquí, aquí seguimos. Y vamos al bloque tres, el de la investigación, ¿sí? Porque así como interpretar, también es muy importante rescatar. Sí, y vuelvo a España y vuelvo a México. Tenemos un bagaje riquísimo de compositores en diferentes momentos de la historia, ¿sí? Tantos del renacimiento, del barroco, del clasicismo, del romanticismo, de la música contemporánea. Sí, hay compositores españoles súper significativos, ¿sí? Falla, tenemos un Albenis, Granados, ¿no? Sí, en México, pues, tenemos a Carlos Chávez, tenemos a Revueltas, tenemos a Don Cayo, a Blas Galindo, ¿sí? Pero hay muchos más. Me atrevería a decir que en cada ciudad, en cada pueblo hay un compositor. Entonces, lo que yo hago es lo que le llaman el rescate histórico de los compositores mexicanos. Y el único que se me ha salido un poco de la línea, sí o no, es, si bien Cruzelegui es español, pero, pues, su carrera la hizo en México como compositor. Entonces, digamos, cuenta como compositor. Entonces, yo creo que los músicos, además de tocar, tenemos la responsabilidad de investigar. Usted nos estaba enseñando en el archivo, pues, esta música antigua, que nos quería poner algo más moderno, y dice el maestro David, no, 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 esa, esa es la buena, ¿no? Es decir, tenemos esa responsabilidad por rescatar, sí, rescatar. Este, usted maestro que dirigió tantos años la banda, pues, no nos dejará mentir que es importante, pues, mantener vigentes a ciertos compositores. Ahora que estuve en el Goibar, pues, resultó que, bueno, Cruzelegui no era conocido en el Goibar, porque, en realidad, Cruzelegui hizo su carrera en la Nueva España. Entonces, me dieron la oportunidad de dar unas conferencias en el Goibar y de sembrarle inquietud, no sólo con investigadores de música, sino con historiadores, sí, con el director del coro. Es decir, así es como hay que ir rescatando, ¿no? ¿Qué importancia tienen los archivos? Por ejemplo, tú has conocido el archivo de una sociedad prácticamente centenaria, ¿no?, manuscritos. ¿Qué importancia tiene ese archivo que esté bien digitalizado, catalogado? En España hay muchísimas bandas de música. Seguro que hay joyas, joyas ocultas, o por descubrir en archivos de las bandas. Sí, los archivos tienen dos funciones que son importantísimas. Y, sobre todo, bueno, la pregunta del maestro David va un poco en el sentido en que yo estoy investigando sobre un compositor que sus piezas las escribió en 1770, imagínense, ese 250 años, y ahí siguen los papeles. Entonces, los archivos, y platicando con usted voy cayendo en la cuenta de que tengo que poner una rama más en mi descripción. El archivo es muy importante para preservar la música. Sí, es decir, estas composiciones que tienen tantos años que se hicieron, están en un papel que ya es muy frágil, y entonces hay que conservarlas bien, con buena medida de temperatura, de humedad, todo esto. Catalogarlas, tenerlas en estos folders especiales, estas cajas especiales, para que no se sigan deteriorando. Otra cosa muy importante que es lo que usted hace es que el archivo, pues que esté a disposición, pues, de la orquesta. Es decir, llegan al ensayo y pues llega el de la tuba, ¿no? Que ya la agarramos con los de la tuba, y pues llega y pues que esté ahí, ¿no? Y que esté ahí ya para el ensayo, para que fluya el ensayo, ¿no? Esta segunda rama es muy importante. Y la tercera tiene que ver con la difusión. Y ahí vuelvo a la tecnología, ¿no? Porque decimos, no, pues es que la tecnología nos está, pues, haciendo más dependientes. Ahora ya el GPS es el que nos lleva y nos trae todo esto, ¿no? El Google Map nos lleva y nos trae. Bueno, la tecnología tiene ya la bondad de que se puede digitalizar todo esto, se puede subir a las páginas de los archivos. Y entonces no tengo que venir yo desde México para verla. Acabo de estar en Aranzazú. Aranzazú es un santuario hermosísimo que está muy sequita entre Bilbao y Donostia, que en el año 400 un pastor encontró una virgen ahí donde andaba cuidando sus ovejas. Y entonces, pues, lo tomaron como una aparición, como lo que vendría a ser la Virgen de Guadalupe en México. Y entonces hicieron un santuario que ha sido importantísimo por siglos, porque de ahí es donde se preparaban los franciscanos para ir hacia la Nueva España. O para reesparcirse incluso por España y podría yo decir por Europa. Y entonces, por ejemplo, en Aranzazú, pues, lo que están haciendo es que preservan muy bien la música y la digitalizan y la suben al catálogo. Entonces, alguien que está en Lima, Perú, pues, ya no... Por ejemplo, para ir a Aranzazú, un historiador, Peyo Arrieta, me tuvo que dar un ride para llegar ahí. No había modo de llegar de otro... ¿Qué, pero...? Un ride, darme un aventón, llevarme en su automóvil, ¿no? Sí, y bueno, pues, alguien en Lima, Perú, abre su computadora, abre el Google, le entra al catálogo de Aranzazú, le da click y ahí tiene la... Sí, entonces es bien importante. Creo que la musicología, la investigación musical, con todos sus avances tecnológicos, creo que está en un buen momento. Y es una responsabilidad muy grande para los archivos, para entrar en esta modernidad. Sí, por ejemplo, un... este... Robert Stevenson o Thomas Stanford, ahorita no recuerdo cuál de los dos fue, en los años 60... Stevenson, en los años 60 vino de la Universidad de Washington a México y entonces pasó a Microfilms, toda la música que estaba en la Catedral de Puebla y en la Catedral Metropolitana. Ya estamos, ya estamos por terminar el bloque teórico y ya vamos a pasar a tocar un poco. Sí, entonces, este... Lo que él hizo fue pasar a Microfilms, toda esta música. Pero ahora los Microfilms eran de los 80's, entonces ya van a ser 50 años de los Microfilms. Ahora todo esto hay que pasarlo a digital, sí, para poderlo, este... para poderlo difundir, ¿no? Entonces... Fíjate que tú has dicho tres cosas que son básicas, que aquí, además, en la Academia, las tenemos... las tenemos las tres muy bien organizadas, también, es verdad, porque para que un archivo funcione bien tienes que encontrar a la persona que sepa llevar ese archivo, que esté bien guardado, bien documentado, en sus cajas, todo bien organizado, que el músico llegue y tenga el papel, algo tan básico que aquí, pero a veces llega y dice, no me falta, no tenemos... esta versión no es, esta edición es otra, estamos tocando con papeles cruzados, y luego que se... Que se distribuya. Que se distribuya al punto de decir, oye, pues os lo paso a un teléfono móvil y mírate tu partichela y puedes tocarte tu móvil, algo que lo tenemos tan asimilado nosotros, ¿verdad? Pero son tres puntos que muchas veces los investigadores y los archivos no funcionan así. Ahora, por desgracia, recientemente, muchos archivos de la Comunidad Valenciana, por la dana, por esto tan espantoso que ha ocurrido, pues se ha entrado el lodo, la lluvia, o a veces es un incendio el que destroza un archivo, entonces se pierde ese material, ese material tiene que estar digitalizado, para eso debe haber ayudas también gubernamentales, que a veces no las hay. Quiero decir, es tan importante que la documentación musical esté bien custodiada, porque al fin y al cabo se pierde una obra, se pierde una obra de arte. Es como, quizás las comparaciones son odiosas, pero bueno, como si se salió ardiendo en Notre Dame hace unos años, eso es irrecuperable, pero es que si saliera ardiendo el manuscrito de la Novena Sinfonía de Beethoven, también es irrecuperable. Exacto. En ese aspecto es muy, muy importante. Vamos a hacer algunas preguntas rápidamente antes de pasar al bajo, si alguien quiere, aprovechando que tenemos aquí al doctor Alonso, desde tan lejos, desde México, y que es un pozo de sabiduría. Yo tengo un par de preguntas. Pepe, pepe. Una es así, más distendida. En tu faceta de contrabajista de la orquesta. A mí me da mucho la dirección de la orquesta, es como, aparte de la percusión, los que mejor se lo pasan tocando son los contrabajistas. Los que más demuestran lo bien que se lo pasan en la orquesta, son los que toman el contrabajo. Y yo quiero preguntarte, ¿tú sientes eso mismo? Si es así, ¿por qué razón? ¿Qué tiene la música del contrabajo para que los que toman el contrabajo en las sinfonías y por ahí, que se lo dicen tanto, lo que están disfrutando cuando torren? Sí, muchas gracias. El contrabajista generalmente es bonachón, y algo tiene que ver, es decir, es una persona como buena, y en general tiene que ver un poco con la función musical que tiene, que nosotros no estamos preocupados por las melodías y todo esto, sino que estamos como pensando hacer la base. Entonces, siempre los bajistas son como así buenas personas, y en la orquesta pues así los quieren, en general, ¿no? Incluso hay una orquesta en México, la OFUNAM, que hacen, la filamónica de la UNAM, que hacen una broma, que dicen que siempre están juntos, menos cuando tocan. ¿No? Que todo el tiempo están juntos, menos cuando tocan. Sí, entonces sí, se da un poco esa naturaleza. Y bueno, pues es una... El contrabajo ha desarrollado, a partir de Botecini, de Kusevitsky, y de Dragonet, y de Dieter Zopa, ha desarrollado la técnica. Entonces, pues ya hay quienes están así muy pensando en los solos y todo esto, pero, digamos, el grosso, pues sí están pensando en hacer los fundamentos, y esto mismo hace, pues que sean como más nobles, ¿no? Eso mismo decía mi profesor de tuba, que me enseñó mi tuba, decía que los sonidos graves, y la necesidad, para el caso de la tuba, la necesidad de respirar de una manera muy especial, que al final te hacía mejor persona, que es lo que dice. ¿Cómo dice usted? Algunas personas no... Es decir, que al final te hace mejor persona el sentir las propuestas graves en el cuerpo, y dejar así de esa manera el fundamento de la dosis. Sí, bueno, pues no sé si, sobre todo en el Facebook, no sé si todos van a coincidir, ¿no? Eso daría para un trabajo, para un trabajo de investigación, para un trabajo de investigación. Pero en general, si quieres que pasemos, ¿sabes? Sí, muchas gracias. Vamos tantito ya para terminar, a hacer alguna cosa práctica, dejarles dos, tres, este, fundamentos. Un poco la, la, el interés del... Del jazz. Entonces, yo les había dicho que el jazz viene, los fundamentos del jazz vienen básicamente del blues. ¿Sí? Y el blues, en grandes rasgos, hay una estructura de blues que es de doce, de doce compases. Si pensáramos que esto es un compás... Si, vamos a pensar que esto es un compás. Entonces, si los fueran los doce compases, son cuatro compases en primer grado. Cuarto grado. Otro compás de cuarto grado. Y regresamos a primer grado. Quinto grado. Cuarto grado. Y primer grado. Y quinto. Sí, esa sería, digamos, la estructura básica de un blues de doce compases. Entonces, en la música del jazz hay lo que llaman standards. Y los standards nacieron, sobre todo en los años sesentas, que ya empezaron a estas gentes ya de Berkeley, pues a juntarse y hacer que este compendio del famoso Real Book, que no era otra cosa, pues que juntar una serie de piezas, y entonces que se hicieron, se volvieron como estandarizadas. Esos eran los standards. Si uno analiza los standards, el noventa y tantos por ciento de los standards están, son blueses. Están en la estructura del blues. Y lo que yo hice ahorita fue tocar un groove. Un groove es tocar... Porque lo elegí así, ¿no? Seguramente el baterista iría conmigo haciendo algo que tuviera una, pues una... Que fuéramos juntos, ¿no? Y eso le permite al saxofón, le permite a la banda, pues ya hacer otras cosas, ¿no? Pero lo que es muy bonito del bajo del jazz es el famoso walking bass. Walking es de walk, de caminar, ¿sí? ¿Sí? Esto suena más a jazz, ¿no? Suena como un... Es lo que le llaman el swing. Swing es este columpio, ¿no? En inglés, ¿sí? Entonces, poniéndonos más puritas, sería un compás, sería un, dos, tres, cuatro. Sería un compás. Segundo compás. Tercer compás. Cuarto compás. ¿Sí? Y volvemos al primer grado. Si ya no estoy haciendo lo mismo que hice, pero ahora con walking bass. Sí, yo estudié jazz, estudié con Roberto Aymes y estudié con Agustín Bernal. Y sobre todo Agustín Bernal me mostró mucho los fundamentos de un bajista que se llamó Scott Lafaro. Sí, y entonces Scott Lafaro tenía una forma de hacer el walking bass, porque el walking bass es como ir improvisando sobre el momento. Hablábamos ya del cifrado, entonces ponen, en la partitura ponen una C con un 7, ¿no? Entonces ahí está el dono. Sí, pero entonces lo que hacías Scott Lafaro era mezclar escalas. Ahorita voy a hacer un blues con puras escalas. Y también mezclaba con arpegios. Y también mezclaba con escalas cromáticas. Sí, entonces lo que es muy bonito es ir haciendo una mezcla de las tres cosas. Entonces, ahorita voy a hacer este mismo blues en walking, voy a hacer escalas, luego arpegios y luego cromáticos. Escalas, arpegios, cromáticos. Y también mezclaba con escalas. Y también mezclaba con escalas. Y también mezclaba con escalas. ¡Gracias! y bueno, eso era lo que yo les quería compartir ya en un plano un poco más práctico porque en realidad esto es un fundamento uno puede sobre esto desarrollar desarrollar muchas cosas ¿Puedo? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, adelante Sobre la improvisación en el jazz mi duda es, desde nuestra perspectiva de músicos de banda, venimos todos los días a tocar y tenemos nuestra partitura y tocamos lo que pone ahí cuando un grupo de jazz improvisa ¿Qué material comparten de manera escrita y qué otras cosas se crean en el momento? En realidad la improvisación es la propia versión de uno de la pieza entonces en la improvisación lo que es muy importante es conocer la melodía es decir, para tener derecho para improvisar no se tiene derecho a improvisar si no se conoce la melodía de la pieza y bueno, a partir de ahí hay una serie que sí es todo un tema es decir, hay talleres de improvisación y sobre todo los que son muy buenos para improvisar son porque se les da mucho el saxofón y es el piano y la guitarra pero hay una serie de reglas y una serie de cosas que hay que ir aprendiendo diferentes tipos de escalas diferentes formas de ir entendiendo esta improvisación pero lo que sí es muy importante es que hay que conocer la melodía por ejemplo este es que hay que ver Las otras muertes. Las otras muertes. Las otras muertes. Los yacistas tienen la mala fama entre los otros músicos de que piensan que son una bola de trasnochados, que empiezan su día a las 6 de la tarde y luego se van a un bar. Y no, en realidad, los yacistas son muy disciplinados. Tienen que hacer transcripciones, por ejemplo, hablando del bajo, bueno, pues cuál es un solo de patitucci, de las hojas muertas. Entonces, cómo lo, ¿no? Entonces, con eso se hace la transcripción y todo. Hay mucha disciplina. Y sobre todo en el bajo, volviendo a la función del bajo, lo que es muy importante es nunca sacrificar el groove. A mí hay un bajista que me gusta mucho y se llama Víctor Buten. Yo les recomiendo, ponen en su celular Víctor Buten y va a aparecer ahí. Sí, es un bajista que no tiene par. Además de todas las cosas increíbles que hace, pero lo más que me llama la atención de Víctor Buten es esa... Sí, nunca sacrifica eso. O sea, siempre es el corazón. Cuando nuestro corazón empieza a latir mal, pues estamos en problemas, ¿no? Entonces, en la música es igual, ¿no? Sí, muchas gracias. Y bueno, pues, como lo bueno breve es doblemente bueno, creo que podríamos acercarnos ya al final de la... ¿Cuál es la afinación de las cuerdas a latir? Ah, ok. Es igual que el contrabajo. Es un Mi, es un La, es un Re y es un Sol. Y ustedes han visto que hay muchos que traen bajos de cinco cuerdas. Se ha vuelto muy popular. Y entonces ahí lo que se hace es que se pone un Si grave. ¿Sí? La quinta cuerda es una cuerda más grave porque en el octavo hay una nota, el Re, el Re y el Do todavía es así como muy usual, ¿no? Y hay otros bajos de seis cuerdas. Entonces, no irnos con la finta de que se afina como la guitarra, sino la cuerda más grave es un Si y la cuerda más aguda es un Do. Entonces, es como si tuvieras un piano así de en lugar de ocho octavas con doce octavas, ¿no? Ese sería un poco el lado. Pero este, este sí que tiene las cuatro cuerdas más graves de la guitarra. Comparte a finalizar. Sí, exactamente. Faltaría el Si y otro Mi. Pero una octava abajo. Claro. Sí. Bueno, pues, ¿tenéis alguna pregunta para el maestro Alonso? Si tienes una pregunta que no sea muy difícil. No, pues yo agradecerles, ¿eh? Yo agradecerles. Pues yo creo que con esta plática, este conversatorio, esta charla, con este también ejemplo con el bajo, que siempre es estimulante, ¿verdad? Escuchar un instrumento en vivo. Pues nada, desearte feliz regreso a México. Buen viaje, maestro. Y darte las gracias por visitar la Academia del Carmen de Salteras. Aquí tienes tu casa. Ha sido muy interesante siempre la charla contigo. Y nada, esperemos que algún día podamos recibirlo de nuevo y podamos hacer música juntos. Será un honor. Y, este, no, pues yo me llevo una parte de ustedes, ¿sí? Y, pues, sería muy bonito regresar aquí. Les agradezco mucho que hayan estado, su gusto, su interés, ¿sí? Por acompañarnos, ¿sí? Y los jóvenes, pues, haber sembrado tal vez una pequeña semilla ahí, algo de inquietud, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Le damos un aplauso fuerte. Le damos un aplauso fuerte. Le damos un aplauso fuerte. Le damos un aplauso fuerte.